Hola, mi nombre es Amadi Ibalcárcel y soy la fundadora del grupo de Teatro Feroz, que nace el 2010, que presenta tres características principales. La primera, que busca funcionar las distintas disciplinas artísticas mediante la experimentación. La segunda, que trabajamos con relatos biográficos. Y la tercera, que constantemente en nuestras obras cuestionamos la función. En esta oportunidad estamos presentando la obra Escuchando Radiojet, Escuto mi corazón. Esta obra ha sido dirigida por cinco directores de distintas nacionalidades y de distintas disciplinas artísticas que fueron dirigiendo a dos escenas aproximadamente de las diez escenas que presenta la obra. Ahora bien, la obra nos introduce al diario íntimo de una ansiosa que en el transcurso de la obra se va metanomposeando en un bicho, basada en el libro de la metanomposis de Kafka. Así que los invitamos a todos a que sean parte del TAS. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que nos siguen. Siempre comenzamos saludando en diferentes horarios y a todo el mundo en realidad porque sabemos que nos escuchan en diversas partes del mundo, en diversos horarios. No siempre nos ven en vivo, a veces nos ven diferido. Lo importante es que nos vean o que nos escuchen en cualquier parte y desde cualquiera de las plataformas por donde compartimos cada uno de nuestros contenidos. Recuerden que lo más importante es que nos puedan ayudar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, que nos puedan seguir a través de nuestra página de Facebook, seguir a través de nuestra página de Instagram, en Twitter, en fin, en todas las plataformas donde nos encuentre. Lo más importante y como mejor nos ayudas es siguiéndonos precisamente para lograr que nuestra comunidad sea aún más grande. Te encuentres en el país donde te encuentres, pues será un gustazo saber que hasta donde tú estás llega nuestro contenido. Seguimos con este ciclo de entrevistas especiales en relación con lo que sucede con el FITAS 2022, esta decimotercera versión, que se desarrollará en los primeros días prácticamente del mes de mayo del 6 al 15 y donde estarán con 30 puestas en escena. Algunos creadores repiten, incluso en otros casos están dirigiendo, participando en dos obras. Así es que tenemos el gusto en esos casos de conocer ambas propuestas. En este caso vamos a hablar sobre una obra que ya fue estrenada, que ya es conocida, que se ha presentado en diversas partes del país y que tiene que ver con el trabajo que realiza Samadhi, una obra interesante para aquellos que buscan otra manera de acercarse al teatro, para aquellos que quieren dialogar con el teatro objeto y que sienten que el espacio de lo incómodo, el espacio de lo no cómodo, evidentemente es lo que te remueve y lo que hace que estés creando constantemente. Escuchando Radio JIT, Es cubo mi corazón, es la propuesta que llegará de mano de Samadhi, quien se encuentra con nosotros hoy. Querida Samadhi, bienvenida, gracias por estar con nosotros en nuestro espacio. No, gracias a ti más bien Sarai, porque bueno, siempre es un gusto hablar contigo, porque bueno, siempre nos haces preguntas que nos dejas pensando. Perdón, mil disculpas. No, al contrario, agradecido. Muchas gracias a ti. Bueno, Samadhi, tú eres especialista ya en este tema de hacer prensa y de presentar obras, te has vuelto como que canchera en ese sentido y vienes a representar esa nueva generación que sabe lo importante de comunicar una obra, lo importante de enamorar al público a través de la comunicación inicial, y luego puedes seducirlo o terminarlos de enamorar o de mandar lejos, digamos, con la puesta en escena cuando saquen sus propias conclusiones. Esta es una obra que ya se conoce de tu trabajo y que ya has estrenado y que has presentado en diversos lugares del país. Lo primero que voy a hacer, para aquellas personas que no conocen la trayectoria de esta obra, es preguntarte sobre los cinco directores que están detrás de escuchando Radio JIT. Mira, esta obra yo la pondría como poner en conflictos a una actriz. Ya, ok. Porque en realidad esta obra nació en Buenos Aires, Argentina, y estaba haciendo una especialidad en teatro de objetos, interactividad y nuevos medios, y justamente ahí es cuando me empecé a cuestionar, antes de esa especialidad había estudiado la carrera de actuación, y en la carrera de actuación es como que tenía mucha técnica, entonces yo pensaba, tenía estos mundos y al mismo tiempo estaba haciendo otras cosas, o sea, como que tenía mucha información en mi cerebro. Y es así que empecé a conocer a mucha gente de distintas disciplinas artísticas y además de distintos países, porque lo bueno que tiene Buenos Aires es que te encuentras con distintas nacionalidades. Entonces, fui invitando a cinco directores que puedan dirigir dos escenas de la obra, entonces son diez escenas, entre esos estaba una que es de Chile, que era, es artista más, que tiene que ver con la danza contemporánea, Brenda se llama, ella era pica, y bueno, le dije, no sé, tienes estas dos escenas, no sabes qué va a pasar antes ni qué va a pasar después, imagínate que la obra son estas dos escenas, y esa fue la instrucción a todos, o sea, ellos no sabían qué pasaba antes y qué pasaba después, y así fui invitando a cada uno, también había otra persona que justamente era de teatro de objetos, con la que estábamos estudiando conjuntamente, después había otra persona que yo había hecho un curso de actuación frente a cámara, y le dije si podía dirigir igual dos escenas desde el formato más audiovisual, a un amigo que era más performático, le dije ya, tú dirigí estas dos obras como tú las veas convenientes, y así, se fue armando una obra multidisciplinaria, con una intención clara de investigación y de experimentación, posterior a esta dirección de estos cinco directores, es que ellos pudieron ver todas las escenas en conjunto, entonces ya se hizo una dirección más conjunta, y fue súper interesante porque algunas escenas parecía que estaban bien pensadas como para la que venía después, y así, y otras eran como un quiebre, una ruptura súper fuerte, ¿no? Entonces, y otra cosa interesante de esta obra fue que, bueno, yo en ese tiempo yo estaba trabajando en algo que se llama acompañamiento terapéutico, la casera bien rara, ¿ya? Entonces, la cosa es que yo iba a los hospitales, justo en esa época estaba en el hospital, en un hospital, que era el hospital de los niños, en la área de psiquiatría, entonces mi turno empezaba a las ocho de la noche y terminaba a las ocho de la mañana, entonces, imagínate, estaba tantas horas ahí rodeada de niños con distintos trastornos, digamos, y empecé a escribir y escribir, y ahí también aparecieron como sensaciones mías, ¿no? Más ansiosas. Entonces, como que me empecé a sentir súper ansiosa de estar en un espacio así, y al mismo tiempo estaba escribiendo para desahogar de alguna forma estas sensaciones que tenía, y aparecieron textos entre depresivos, ansiosos, y una necesidad de quererme transformar en un bicho, digamos, en un momento, y es que se fue, después las fui ficcionando, obviamente, no era un diario, diario, tal y cual lo que ustedes van a ver, pero tiene cierto grado de biodrama, así de alguna forma dicha, que es luego ficcionada, entonces, tiene estos momentos que uno se cuestiona, además, al mismo tiempo, mientras escribía estas obras, escuchaba, estos diarios, perdón, escuchaba Radio Hit, Radio Hit, entonces, de ahí que surge el nombre de la obra, ¿no? Porque si hubiera estado escuchando Madonna, o cualquier otra, tal vez hubiera sido igual, pero justo escuchaba Radio Hit, y ahí es que empezaron, además, las letras de este grupo, también son medio darks, ¿no? Entonces, no hablo inglés, pero empecé a leer las letras en España, y decía, ay, qué heavy, qué fuertes, entonces, y un poco de esta, porque este grupo tiene algo súper visual, además de las letras, entonces, entonces, un poco de esta visualidad se fue metiendo a la obra, ¿no? Estos dibujos medios extraños del cantante, estas formas tan deformes de ver las caras aparecen en la obra, estos ojos que están constantemente ahí presentes, entonces, entonces, es una obra realmente multidisciplinaria, autoficción, digamos, de alguna manera, y de pura experimentación teatral, sí, a las personas que les gusta la experimentación en laboratorio, este es un buen ejemplo de eso, no es una obra con una estructura así de principio a fin, ¿no? Si no, más bien, es como mucho corte de sutura, corte de pasos de un lado al otro, empiezas, estás en una obra contando un fragmento de la vida cotidiana, y de repente entras en una escena onírica donde un colchón es quien te habla, y ya pierdes la figura humana, luego entras a otro momento donde una tipa se saca un vestido y se pone un globo en la cabeza, o sea, es una locura, pero tiene que ver con la ansiedad, o sea, la ansiedad es una mezcla de cambios inmediatos, entonces, es el, ¿cómo rescatar este latido de corazón de la ansiedad mediante una obra y experimentando con distintas disciplinas? Es un poco esto, es bien difícil hacer una sinopsis, cuando a uno le toca hacer sinopsis para presentar estos proyectos, y dice, ¿cómo te explico toda esta locura, digamos? Sin quedar en lo abstracto y no aterrizar en algo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ser fiel a la representación. A mí con la experimentación me pasa algo, y eso lo vivo con cada película de movie que intento ver, ¿no? La mayoría de las películas de movie que yo he terminado, la he terminado por obligación, ¿no? Porque mi pareja me dice, ya, si no terminas la película, no tomamos helado, entonces, como que, bueno, ya, ¿no? Un poco para, porque tenemos diversos, diversos gustos de, en temas de cine, quizás yo soy un poco más banal, a veces digo, quiero ver cualquier cosa que suene ahí, no sé, Tom Cruise, Misión Imposible, ya está, que suene, que haga ruido, que corra todo el rato, ya está, y no me importa. Pero hay otras ocasiones en las que uno, pues, quiere ver algo interesante, te recomiendan, o te dicen, a ver, ve esto. Y con las películas de movie a mí me pasa que hay mucha, mucho de experimentación, mucho de hacer cine de forma distinta en los tiempos, en la fotografía, en el guión, es impresionante. Y a veces me pasa, por ejemplo, en el ámbito del documental, que ya no sé qué cosa estoy viendo. Ya no sé si estoy viendo una obra de teatro, si estoy viendo una pregrafación, si estoy, ya no sé. Y lo mismo quisiera preguntarte en el ámbito teatral, ¿hasta dónde lo experimental conflictúa con lo teatral? Hay una, ahora que es la creadora de esta palabra del biodrama, que nos dice que para hacer un biodrama se necesita el umbral mínimo de ficción. Entonces, se necesita como, no toda tu vida se puede dramatizar. Hay escenas de tu vida que se pueden dramatizar. Y es encontrarle ese umbral mínimo, o sea, esa escenita de tu vida que sí puede ser ficcionada. Entonces, al agarrar ese fragmento de tu vida que es súper interesante, además, yo creo que lo privado, cuando se hace público, es político. Entonces, yo sí creo en eso. Entonces, por eso creo que es súper interesante. Ahora también están de moda las, bueno, yo soy medio fan de las bioseries. Así que, como te darás cuenta, todo me gusta, todos los biodramas documentales, todo me gusta de esa onda. Pero creo yo que, además, ese es el límite que a mí me interesa que existe en el arte. Entre, no puedas diferenciar qué es realidad y qué es ficción. Entonces, cuando llegas a ese punto donde el espectador se cuestiona, a mí me ha pasado que cuando he presentado esta obra, me escribían al Face y me contaban sus experiencias de vida. Era súper interesante de, porque, bueno, tocas algunos, en esta obra tocas algunos temas de depresión y demás. Entonces, había gente que me escribía sus episodios de ansiedad, sus episodios de depresión, como que pueden verse, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del arte, ¿no? Que puedas llegar a la identificación y, además, a generar esta apertura, ¿no? Entonces, no creo en el arte terapia, aunque es que soy psicóloga, pero sí pienso que existe como una cosa interesante en el arte que te produce este abrir lenguaje, ¿no? Entonces, a mí me pasa que con, bueno, yo no sé, tampoco, o sea, tampoco te mentirías si te digo que soy, ay, veo solo lynch y además de otro. O sea, el paro es sencillo. Es imposible. Todo el tiempo. No, eso ya uno no se lo cree, porque es imposible. No, yo igual. Hay tanta banalidad en todos lados que es imposible que escapes a tanta banalidad. Bueno, que no tengas redes, que no tengas teletable, que no tengas tele, y algo te puedo aceptar. Pero si tienes un teléfono móvil en tus manos, tienes banalidad. Entonces, es como... Exacto. Es parte de la vida. Y esta obra tampoco es así una meterte al drama mismo de la vida y que te cuestiones tu existencialismo, ¿no? No es eso. O sea, porque también tienes humor en esta obra, ¿no? Entonces, te empiezas, no sé, para los que han leído la metamorfosis de Kafka, si uno lee esa obra, ese libro, pasas por distintos estados. No es solamente un cuestionarse de por qué estoy aquí, cuál es mi propósito de vida y demás. Si no es ese bicho que luego su madre lo descubre y va descubriendo su pata y otra pata. Y eso es lo interesante también de este tipo. O sea, porque si fuese full así documental, te cuento mi vida así tal y cual. Te queda aburrido también. Entonces, hay que encontrarle ese lado objetual, ficcional, artístico, ¿no? Entonces, para que genere también... Tampoco es una obra pochoclera, así de esas que tú vas a ver. Y vas a quedar así como... ¡Buah! Sí te cuestiona, pero tiene... Yo diría, no sé cómo clasificarla. Porque también cuando me ponen género, ¿no? Entonces, yo digo, autoficción performática, creo que no existe. Trágico-media. Porque no es ni drama, ni es comedia. ¿Qué mierda es, no? Y lo mismo le pasa en la vida, ¿no? Como que siempre o blanco, negro, esto o lo otro. Entonces, y esta es lo interesante. Esta no poder diferenciar. Cuando tú ves un documental y dices, ¿qué está pasado? O cuando ves una película basada en hechos reales, y no puedes decir... Y empiezas a investigar cómo es esta cosa. A ver, buscaré la vida de este tipo, si era tal y cual como me han mostrado en esta peli. Es que te ha generado algo. Entonces, independiente de que te aburra o te divierta, si te genera algo, está produciendo. Es arte para mí. Si te provoca algo, si te genera después investigar o preguntarte, o aunque sea después de ver la obra, vas a comer y empiezas a charlar de cosas, y has visto en la obra, para mí ya es un gran logro. O sea, ya no es tan light. Incluso, pero puede pasar en las obras más light, que te generan cosas, ¿no? Como cuestionarte, puta, ¿por qué les dan tanto presupuesto a estas obras? Ya, no sé. Hasta esas huevadas te generan, digamos, pero... Ya hay un poquito de envidia, digamos. Ahí ya como que estás rozando con otra manera de enfrentarte a la vida, digamos. Ahí entra mi maldad. No, de ser intolerante ante las propuestas de otra y de no aceptar tu mediocridad frente a ella. Sí, no, yo igual veo. O sea, de hecho, te diría, ayer he terminado de ver una serie de dos novios que nos encontraban parejas. Es de huevadas, ¿no? Para, yo digo, para adormecer un poco el cerebro, ¿no? Porque si fuéramos pensando todo el tiempo, ya. Sabes que, en ese sentido, así, dentro de la misma línea de ver son ceras, a mí últimamente en las noches, cuando ya termino así muerta de tanta entrevista y tanta gente que me suelta toda su historia y uno como que está cargada de las historias de los demás, me siento a ver casi feliz. Es una serie, ¿no? La conoces a Martina, la gaucha, con el Seba. Y yo veo al Seba y te juro que si alguien me dice que el Seba no es así, yo no le creo. Porque yo quiero que el Seba sea así. Sonso, inmaduro, tímido, no se decide, que no garcha, que, pucha, es un locutor mediocre, así. Yo quiero que sea así y no quiero que nadie me cambie esa realidad. Y si alguien mañana me dice, ¿no? Como me pasó con mi pareja que me dice, mira, esa es su esposa. Y yo, ¿pero por qué me tienes que decir? Esa gorda, fea, es su esposa. ¿No? Así le sale a uno lo animal en contra incluso de otras mujeres, uno que dice que es feminista y que no debería hablar de las más mal, de las más mujeres. Y me molesta, ¿no? Entonces digo, ¿por qué me tienes que decir que esa señora era? ¿No? ¿Por qué? Porque uno a veces tiene la necesidad de dejarse llevar por esas historias que tienen tanto de lo cotidiano que parecen reales. Entonces, independientemente de que sea una zoncera, de que tenga mucho artificio, de que, en fin, de todos los peros que debe haber. Uno a veces como que siente la necesidad de dejarse llevar. Y en el camino, si surge reflexión, bien. Y si no, surge también. Pero a veces el hecho de estar ahí en ese momento y de tener la experiencia, creo que supera la necesidad de reflexionar y de preguntarnos todo el tiempo. Porque todo el tiempo no te puedes preguntar. Todo el tiempo no puedes andar reflexionando porque te vuelves loco. Es como hacer filosofía todo el tiempo. Es muy difícil. Entonces, en esa medida yo prefiero escapar, digamos, de esa necesidad de categorizar el trabajo que haces. Y escaparnos a ciertos aspectos que me parece interesante que el público podría analizar desde una mirada diferente a lo que va a haber en el FITAS en relación con todas las demás obras. El primer elemento tiene que ver con los objetos. Ese teatro de objetos del cual hablas me parece interesante un poco para diferenciar y escapar de esa necesidad de analizar el grosso de lo que significa una obra. Que nunca les preguntaría eso, pero sí vamos por elementos que nos puedan alivianar más el camino. Así como si fuéramos así testigos de Jehová caminando por la calle dura y oscura buscando nuevos adeptos. Bueno, en fin, cuéntanos sobre el teatro de objetos para Samadhi. Mira, yo de casualidad entré al mundo del teatro de objetos. O sea, yo podría estar ya haciendo teatro así porque para ese trabajo estaba estudiando. Pero algo me pasa con el teatro de objetos que tiene que ver con esta... El objeto no tiene vida, ¿no ves? Entonces, y cuando uno empieza a hacer teatro de objetos es como que le da vida a lo que no tiene vida, ¿no? Bueno, supuestamente, porque si le dices a la Tati que un libro no tiene vida te mata porque el libro está hecho de madera y la madera se va destruyendo y tiene partículas y entonces... Ya, tiene vida. Pero claro, o sea, digamos a lo que tú todos... O sea, si esta taza te habla diríamos que es algo normal con la tarahilla. ¿Por qué le está hablando la taza, no ves? Claro, inanimado, digamos. Claro, inanimado, mejor digamos inanimado. Y en la dramaturgia del teatro de objetos tú empiezas a encontrar sus formas de caminar, sus relaciones afectivas, sus formas de hablar, que no son las formas cotidianas humanas. Más bien tiene que ver con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del objeto, de la materialidad del objeto. Entonces, a partir de eso es que empiezas a descubrir, o sea, tipos de manipulación. Entonces, esa es otra cosa súper interesante del mundo objetual, es que a veces uno piensa objetos y lo primero que se te viene a la cabeza es un títere. Como boliviano, si yo para mí objeto era títere y era, ah, no quiero hacer títere. Y después me di cuenta que no tiene, que es mucho más allá de eso, es la cosa, más que el objeto o la cosa, ¿no? Entonces, y en esta obra tú vas transitando tipos de manipulación. Entonces, la manipulación cotidiana es la neutra, la que tú ves en los píteres, en este caso puedes hacer eso, o sea, donde el manipulador no existe, donde solamente existe el objeto. En esta obra hay esto. Después, y la parte donde más me vuelve loca es cuando el objeto empieza a dialogar con el humano, ¿no? Entonces, es esta manipulación disociada. Es como que yo, mi mano me empieza a agarrar y me empieza a tirar y vos dices, ¿qué le pasa? Pero es tu mano, pero está, es un objeto, ¿no? Entonces, que me está moviendo y me está hablando y eso sucede en la obra. Y la parte más interesante del trabajo de manipulación de objetos es objetivizar el cuerpo, perder la forma humana. Es como lo que a mí me parece súper interesante cuando tú le prestas las piernas a un objeto, le prestas la cabeza, le prestas los brazos, o lo que tú seas, cualquier parte de tu cuerpo a este objeto. Ya. Y empiezas a darle esta corporalidad al objeto. Entonces, y como la obra busca que esta mujer ansiosa quiere, en el transcurso de la obra, perder su forma humana, la mejor forma de perder su forma humana es justamente meterse a estos objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que es, o sea, parece que teóricamente es como mucho bla, 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 pero visualmente es súper atractivo cuando ves un cuerpo. O sea, te digo, yo me escucho y me digo, ay, cabrón. Para que no se aburren. Ay, esta obra es un plomazo. Yo he besado, estás amable. Sí, ya. No, y esta obra, no, plomazo esta obra, no, no es así, no es así. No es así. No, no piensen que, me encanta hablar de esto y puedo hablar ahora, pero visualmente es súper interesante, a ver, les voy a poner un ejemplo. Hay una parte de la obra donde es una cabeza de colchón y unas piernas de mujer, ¿no? Entonces, y vamos hablando de una vida de, de, ¿por qué esta mujer se ha vuelto un colchón, digamos, porque pasa todo el tiempo en su cama, por decirte, ¿no? Entonces, está en este cotidiano que ya no quiere salir de su cama y empieza a transformarse en un, en un objeto. Entonces, tú vas a ver, para mí eso es lo sorprendente de ver teatro de objetos. Es estas mutaciones, estas cosas, esta extrañeza, creo que esa es la palabra. Es como si fuera una, 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 esto es como si una metáfora adoptara vida. Es como si la, la representaras visualmente, ¿no? Tu cuello como tal como una botella, entonces te pones una botella y, ¿no? Y eres como la mujer botella, ¿no? Es un poco más o menos por ahí que poéticamente lo conocemos y todo el tiempo usamos metáforas y onomatopeyas, en fin. Y aquí lo que haces es, pues, llevarlo a escena, ¿no? Hacerlo real, digamos. Claro, es, el teatro de objetos es una, son obras bien conceptuales, bien abstractas, en algún punto. Y después hay un desarrollo, obviamente, si no sería como demasiado pesado. Claro. Pero sí estas abstracciones o estos conceptos de cómo llevar a, cómo transformar en una imagen la palabra de cansancio. Vamos a ser una mujer cama, mujer colchón. Entonces, estamos llevando este concepto que podríamos verbalizar, que podríamos hacer un texto enorme. Pero si yo te llevo a esta imagen, te queda más claro a ti o a mí o a otros. Y además está, es como, es un lenguaje universal, de hecho, ¿no? Claro, y al mismo tiempo es un reto, te cuento. Porque para mí, por ejemplo, una mujer cansada, si tú me dices, Araí, representala sobre la base de esta línea de análisis, yo no la representaría con un colchón, fíjate tú. Yo quizás la, porque a mí el colchón me da más idea de sexo que de cansancio. A lo mejor mi mente es una cochambrosa, pero no sé, creo que no voy a ser la única así monstruo que piense eso y que no lo diga, ¿no? Nadie va a comentar abajo, yo también, ¿no? Pero no importa. Yo sé que lo piensan, lo sé, ya. Lo sabemos. Digo yo que es una ventaja y al mismo tiempo es un reto, porque puede que una mente se te vaya por otro lado. Y puede que como que hayan, pues, digamos, representaciones de esa historia que vayan por otro lado, independientemente de que tú digas, esto es una mujer cansada, ¿no? Pueden haber otras interpretaciones también de cosas que no sucederían si tú representas a la mujer cansada, así como, que es la imagen, pues, claro, clásica. Sí, por eso es lo interesante del teatro de objetos, que para ti es una cosa, para mí es otra cosa, y si viene a otra persona puede ser otra cosa. Claro. Entonces, eso es lo interesante, o sea, y además el objeto que yo escojo, ¿no? O sea, yo escojo un colchón y envolverme, porque justamente en mi cotidiano, en esa época de mi vida, yo estaba mucho rato en la cama, ¿no? Porque no quería hacer cosas, entonces estaba como mucho tiempo ahí, era como mi cama, mi comedor, mi escritorio, mi todo, digamos, porque ya uno está ahí sin querer levantarse. Entonces, y ahí viene esa representación, y quizás si estaba en otra etapa de mi vida más feliz como la tuya, quizás hubiera representado el colchón de otra, con otra metáfora, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, y así sucede, hay otra parte donde, en la obra donde, por ejemplo, yo quería representar que, o sea, mis pensamientos me llenan tanto que parece que va a explotar mi cabeza. ¿Cómo explotar la cabeza sin explotar la cabeza, no ve? Entonces, a través de un globo, que era la imagen más real, de ponerse un globo, o sea, ser, mi cabeza era un globo que va creciendo, va creciendo hasta que explota, ¿no ve? Entonces, tiene un poco de esa explosión visual, donde dices, no puedo explotar mi cabeza, pero sí hago la representación de esta pesadez, entonces, y así te puedo ir hablando de otros objetos, hay otra parte donde soy una bola de papeles, porque esos son los escritos, los diarios, ¿no? Como que estoy cargando y me está llenando y ya no tengo cuerpo, ya soy hojas, ya soy palabras, ya soy estas cosas que ya no me dejan verme, digamos, ¿no ve? Entonces, ya me va cubriendo esto, esta ficción, o también. Eso es lo lindo, digamos, de, bueno, a mí por lo menos es lo que me apasiona del teatro de objetos, que te permite esta parte más visual de, del teatro, ¿no? Porque es teatro, no deja de ser teatro, seguimos cumpliendo todas las normas y pautas del teatro, o sea, no estamos viendo... Y si no se cumple, también, es decir, no tiene por qué cumplirse necesariamente, yo te pregunto un poco para entender cuál es tu concepción del teatro, lo mismo me pasaba con Diego Aramburo, yo le pregunto a Diego, bueno, pero si haces una obra a pedido y otra obra, porque te mueve en ciertos momentos difíciles de tu vida, entonces una es más profunda que otra, y me dice, no, porque, bueno, para mí el teatro es esto, entonces, en ese sentido, cuando yo hago una obra a pedido, pues, busco esto, ¿no? Entonces, como que vas desembocando reflexiones que no necesariamente tienen que estar acorde o no a lo que se dice, y yo creo que si no va con las concepciones tradicionales del teatro, pues, también, es una apuesta, y en medio de toda la variedad que el público va a tener en el FITAS, pues, es una manera también interesante de analizar tu propuesta ya en correlación y en puesta en contexto con otras propuestas. Después de escuchando, has hecho más, has trabajado en otras obras, ¿verdad? ¿Que han ido por ahí o se han salido un poco de esta línea? Sí, 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 o sea, tengo etapas, sí. Creo que estoy en mi etapa biodramática, pero ya estoy salida. Ya, 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 estoy en otra hora. Después de esta, estaba con mestizaje salvaje, que también tiene que ver con esta exploración, pero ya de este lado más físico, ¿no? Donde ya es, sería una obra más performática, porque es de recorrido, ¿no? Es una obra estática donde te sientas y ves, y no está ocurriendo en todas partes del teatro, podría ocurrir. Entonces, por eso es más, es otro estilo, pero dentro de lo que, cosas que me caracterizan, digamos, analizando las obras que he hecho, tiene que ver con esta búsqueda un poco entre lo documental, lo biodramático y bla, 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 lo objetual también, y por otro lado también está este cuestionamiento que tengo yo acerca de la realidad y la ficción, ¿no? Eso siempre está presente en las obras. Después de mestizaje salvaje también apoyé en esta obra de perder el miedo, que se va a presentar todavía en Invitas. Claro, vamos a hablar con la Cristina. Ya, sí, sí. Con la dirección de actores. Después estuve haciendo Antígona de la Cati Ristillos, o sea, ella me dirigió. Estuve también apoyando en otros tipos de dramaturgias, y ahora estamos creando una nueva obra con otros actores, que se va a llamar Pacífico, espero, estoy pensando que es en el nombre todavía. Estamos ensayando con el Darío Torres y el Jorge Barón. Ah, qué bien. Claro, Jorge también va a estar con su obra en el FITAS y el Darío también. Sí, somos chiquitos, todos conocemos. Han coincidido, ¿no? No quiero decir otra cosa, pero como que han coincidido. No, mentira, me parece buenísimo que puedan estar también un poco para observarse, ¿no? Entre cuates, a veces sabemos un poco lo que hace el otro, pero ya estar en un evento como el FITAS, con tantos años de experiencia, y con la posibilidad también de dialogar con otras propuestas que vengan de afuera, yo creo que es una buena plataforma. ¿Es tu primera vez en el FITAS, Samadhi, o ya eres casera? Sí, no, es mi primera vez. Es tu primera vez. Es tu estreno. Tan feliz y emocionada. Te juro que siempre quise estar en el FITAS. Desde que conocí el FITAS, yo decía, ay, algún día, algún día, sí. Las veces que me acuerdo de él llevar mi carpetita allá. Sí, nada. A lugares. Sin nada. Si yo dije, ánimo, ya me decís nada. Como que debe empezar que no esté a todo lo mío, ya. Sí, ya. Es un buen ejemplo de perseverancia, ¿no? Tanto que nos gusta, ¿no? Dar ejemplos de mujeres que no se cansan, ya. Es un buen ejemplo de perseverancia. ¿Dónde vas a estar presentándola? ¿Y qué día? Vamos a estar en el Teatro Grito, que es un teatro que amo, el sábado 7 de mayo, creo que es el segundo día de cuando va a participar. Sí, el segundo día. Creo, me parece que a las nueve de la noche, me parece. Me llegó la grilla, porque a veces hay estos movimientos de último momento. Sí, pero no te preocupes que aquí abajo lo vamos a confirmar para que el público sepa dónde encontrarte, a qué hora, y también sepa que es posible que pueda acceder a la compra de la preventa, de la entrada en preventa, para que ya lo tenga, pues, asegurado. Eso me parece fundamental. Querida Samadio, un gusto, como siempre, charlar contigo, que sea a muy buena hora la reposición de esta obra. Vas a estar, pues, como ya nos contabas, con movimiento en el FITAS, y bueno, vas a, me imagino también, tener la suerte de ver otras propuestas de otros colegas, así que que sea una buena fiesta del teatro. Gracias, Sarai, y los invito a que no solamente vengan a ver la hora de escuchar a Real Agentes por mi corazón, sino que puedan disfrutar de este momento que hace años no está, vamos, estamos extrañando actuar frente al público y esa experiencia que es única de distintos artistas que confluyen en un mismo tiempo. Entonces, invitarlos a todos a que sean parte del FITAS, pueden comprar bonos para todas las obras y demás, y conmigo nos vemos el sábado 7, 7 de mayo, en Teatro Grito, que es en San Miguel. Gracias. Genial, excelente, gracias a ti. Sigan conociendo cada una de las propuestas que llegan como parte del FITAS 2022 a través de nuestra plataforma, por donde estamos, pues, charlando, compartiendo detalles y contenido en relación con cada una de estas puestas en escena, del 6 al 15 de mayo. Nos encontramos en la próxima.